Bueno, bueno chicos, que tal, bienvenido a un nuevo video del GTA V Online Y seguimos con esta, pues, ui chaval, no I, 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 i Que no podio, que no podio Lo queria tirar, pero, ha sido Vamos, de momento, va ganando terreno, el equipo, el equipo Ross El equipo Ross va ganando terreno Va ganando, va ganando, va ganando, va ganando, va ganando, vale, vale, uy, que te ha tocado, uy, uy, chaval, uy, chaval, uy, chaval, uy, chaval, ya, pues nada, pues no ha ganado Eh, madre mía, no puede ser Y vale, el equipo naranja, vale, vale, este tengo que ir tirando, tirando, no, 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 no sabía que me iba a tirar a mí No puede ser, no puede ser, amigo, no puede ser De momento tiene un punto, lo que es el equipo, tengo un misil, tengo un misil, tengo un misil Uy, que malo, uy, que malo he sido, que, uy, uy, chaval, que ha venido por mí ese misil ¿Dónde hay más misiles? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Vale, venga, 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 uy, uy, venga, venga, venga Vale, 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 uy, 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 chaval Corre Venga Corre Muy bien, 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 muy bien Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, 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 seguimos Seguimos, seguimos Y que me engañó, que me engañó, que me engañó Venga, vamos a un punto 1-1 Muy bien, el equipo ahora mismo Uy, el misil se ha salido Un poquito desviado, pero Uy, chaval, que lo he visto Enfrente, el misil, ¿dónde hay misiles? Por aquí Venga, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Tenemos que quitar Chavales, chavales, chavales Vale, vale, vale Bueno, hemos explotado Junto con él Estas cositas pasan Ah, que te tiro Ya Vale Si nos chocamos, explotamos No lo sabía yo Bueno, pues da la cosa Muy igualada, ¿eh? Puntos a todos iguales De momento Vale, el equipo rosa Pues nos lleva Uy, chaval, uy, chaval Naranja De momento naranja Hay que hacer esto, 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 esto Esto, 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 esto Y... Uy, 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 uy Que me vean, que me dan Uy, uy, chaval, chaval Vale, vale, vale Venga, vámonos por aquí Venga, misil Venga, misil Misil No me falles ahora No me falles Uy, uy, que curvita Uy, que curvita Uy, uy, uy Uy, uy Uy, chaval No, no Tira Bueno Pues Estas cosas No deberían de pasar Vale, vamos a coger Lo que es esto Que nos interesa Nos interesa Vamos a ir detrás del naranja Vale, está muy bien Chavales, chavales Somos unos Crash Llevamos dos Puntitos Dos puntitos Y vamos jugando Muy, muy, muy Muy, muy Anda, anda Anda, que bien Lo hemos hecho Y mi coche está ardiendo Mi coche está ardiendo Mi coche está ardiendo Y, y, y Vea Pues nada Al fin ha explotado Vale Naranja Va ganando de momento Y, 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 y Y, y Vale, vale Que bien, que bien Ay, chaval Uy, 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 uy Vea Por tocarlo Vale, 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 vale Vamos ganando todavía Y, y, vamos por aquí Vamos por aquí Vamos aquí Aquí, aquí Hacemos así Y Vamos a intentar Hacer una maniobra Un poquito Un poquito Un poquito Bueno Chaval Bueno Hemos ganado Otra vez Hemos ganado Dos Veces Uy, que bien que sienta El dinerito Somos unos Crust Toma ya Para ti Tres Tres Tres